Fuxal Park, ubicada en Los Amanas en el municipio Baruta del estado Miranda, es el pasado. Ahora cambia de nombre. Se trata de la marca Puma mundialmente conocida. Ahora será el complejo deportivo Puma Park, que promete seguir apoyando el deporte en la capital del país. La meta es seguir creciendo y afrontar nuevos retos. Para explotar todo lo que es la actividad deportiva, todo lo que es la marca, que en Venezuela está un poquito, tema pandemia, todo eso está un poquito apagado, y bueno, ellos vienen ahora con todo y nos pidieron, se nos acercaron y buscaron la forma de hacer una alianza y bueno, gracias a Dios tenemos un buen feeling y vamos a empezar a trabajar juntos y de hecho por eso ahora nuestro nombre ha cambiado, ya no somos Fuxal Park, somos Puma Park. La directiva general de Puma Park señaló que vendrán nuevos avances en las instalaciones, no solo para los amantes del fútbol en todas sus categorías, sino también apoyando el crecimiento en nuevas disciplinas. Y él últimamente ha tomado mucho auge en los deportes de arena, entonces lo que es el beach tennis, el beach volleyball, han agarrado un auge muy muy importante y eso yo creo que es el verdadero aporte a la comunidad, es haber abierto las puertas para que toda la comunidad de Baruta tenga un complejo deportivo de la talla de Futsal Park anteriormente, ahora Puma Park. El sponsor oficial de esta casa deportiva destacó que en Venezuela hay mucho potencial, por lo que es importante invertir en el desarrollo de las categorías menores del fútbol. Añadieron que apoyarán a los jóvenes atletas con indumentaria, calzado y una nueva tienda dentro de las instalaciones. La marca Puma es una marca internacional de mucho renombre y uno de nuestros objetivos es apoyar al fútbol menor. En Venezuela estamos comenzando a hacer este tipo de actividades, todo lo que ha sido pospandemia ha sido complicado, estamos relanzando la actividad comercial con la marca y esperamos profundizar con esta academia y tal vez con otras a nivel nacional todo lo que es la relación de Puma con el fútbol menor en Venezuela. Con esta nueva alianza se ratifican ocho años de compromiso y trabajo para fortalecer e inspirar a las nuevas promesas del deporte de la mano de diferentes academias que ven en Puma Park un lugar al sano deporte y a la competencia. Entre 300 y 400 personas serán beneficiadas en este complejo deportivo Puma Park ubicado en el este de Caracas. Reporto desde Venezuela, Luis Carlos Pará.